Este 1 de junio inició la temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico, durante la cual se prevé la posible formación de hasta 16 tormentas para la zona del Océano Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en el Atlántico se esperan de 10 a 16 ciclones, de los cuales de 7 a 9 serán tormentas tropicales, de 1 a 3 serán huracanes categoría 1 o 2 y entre 2 y 4 podrían ser huracanes categoría 3, 4 o hasta 5. Entre los nombres que se estilan para los fenómenos atmosféricos están Arlene, Franklin, Katia, Phillip, Rina, Cindy, Arnold, Margot, Don, Idalia, Nigel, Emily, José, Ofelia y Beans. Para este 2023 se espera que la temporada ciclónica en el Océano Atlántico sea normal y hasta 10 por ciento por debajo del promedio. Sin embargo, se exhorta a la población, en especial a las personas que residen en lugares vulnerables, a que estén informadas y sepan cómo actuar antes, durante y después de la tormenta. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.